Entre tanta gente, sin ir a buscarte No sé qué me hiciste, pero vivo diferente No sé qué me hiciste, pero vivo diferente De casualidades, se emborracha el mundo Pa' decir que te amo, aunque a veces me confundo Pa' decir que te amo, aunque a veces me confundo ¿Qué voy a hacer sin el negro de tus ojos? Que hasta la noche ya no quiere oscurecer Y para bien, estas manos que te agitan Y para mal, hoy te extraño más que ayer Ay, 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 tenías que ser tú Para bien, no para mal, tenías que ser tú Ay, 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 tenías que ser tú Para bien, no para mal, tenías que ser tú ¿Qué voy a hacer sin el negro de tus ojos? Que hasta la noche se resiste a oscurecer Y para bien, estas manos que te habitan Y para mal, hoy te extraño más que ayer Ay, 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 tenías que ser tú Para bien o para mal, tenías que ser tú Ay, 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 tenías que ser tú Para bien o para mal, tenías que ser tú Para bien o para mal, tenías que ser tú Y para mal, tenías que ser tú Y para mal, tenías que ser tú Gracias por ver el video.